que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay aquí es rayos 69 y hoy estaremos hablando un poco y especulando un poco acerca de la nueva temporada como ustedes ya sabrán sucedió el evento y se destruyó pisos picados y ciudad comercio así es que hoy estaremos hablando de cómo sería el nuevo pisos picados y qué es lo que nos espera en esta nueva temporada como ya se publicó el nuevo teaser trae este robot que nos daría entender que es algo más futurista como más tecnológico y más avanzado digamos que la nueva temporada va a traer esto que es algo nuevo para las ciudades y por supuesto esperemos que para nosotros los jugadores también así es que vamos a ir a ver lo que en mi concepto sería el nuevo piso explicado y como lo pueden ver en creativo yo creo que sería algo así como una ciudad más tecnológica por ejemplo el piso ya no es de la misma manera como pueden ver las calles ya son de otra manera las lámparas de iluminación tenemos las aceras ya de diferente manera los pisos más tecnológicos por decirlo así miren estas luces led que nos indican el paso por donde debemos cruzar los petón así es que por ejemplo vamos a vamos a abrir una puerta vamos a entrar un edificio y como verán ya ya ha cambiado mucho por ejemplo los televisores y se han dado cuenta que ya no son los mismos bueno si me deja entrar por acá por acá tampoco no puede ser señores bueno como pueden ver los televisores ya no son los mismos vamos a entrar por acá así es que todo indicaría que va a ser nuevo de esta manera yo considero como las puertas son ya automáticas vamos a agarrar esta monedita aquí así es que yo diría que va a haber más innovaciones respecto a esto vamos a encontrar cosas nuevas texturas nuevas tal vez diferentes organizaciones del mapa aunque estas puertas y la verdad que para un combate darían muchos problemas en mi concepto no sé se traban mucho y digo que se generarían varios bugs aquí están los televisores ya creo que van a cambiar los televisores viejitos los cuadrados el que siempre encontrábamos por estos plasmas ya entonces que podemos encontrar pues sería estos señores miren por ejemplo aquí está las puertas todo es automático los edificios vamos a verlo desde acá por ejemplo ese edificio tiene unas luces también en la arquitectura ya sería diferente no sé por ejemplo aquí hay una cúpula donde antes era la torre por ejemplo vamos a buscarla vamos a buscarla a ver si no me mato antes miren esto es en sí lo que era pisos picados pero más tecnológico más nuevo más innovador entonces de esta manera aquí está la cancha también miren de esta manera creo que sería el nuevos piso el nuevo piso el nuevo piso explicado vamos a tratar de subir allá arriba para mirar lo que sería bueno que internet como ya estoy casi que muero bueno vamos a subir de la manera tradicional por las escaleras señores y aquí está lo que es miren cómo pueden darse cuenta muebles nuevos ya cosas nuevas que estaría muy bien para todos los que jugamos no sé a mí me llama muchísimo la atención así es que pues todos los cambios que sean buenos bienvenidos sea para disfrutarlos y jugar de una mejor manera y está lo que sería el nuevo pisos picados en mi humilde concepto así es que eso sería todo como en el nuevo teaser esperemos que ya salga de la próxima imagen y podamos darnos cuenta de qué es lo que trataría la nueva más un poco más la nueva temporada así es que lo vamos a dejar ahí no olviden darle manito arriba si este contenido les gusta les llama la atención para así subir pues esforzarme subir más contenido respecto a forma eso es todo cuídense y portense muy bien nos vemos hasta una próxima ocasión chao chao